Hola, hola, ¿cómo están todos los seguidores de Tita 4x4? En este momento nos encontramos subiendo en lo que es el Metrocable y vamos hacia el Parque Arbí. En este momento estamos compartiendo aquí el funicular que nos lleva hacia el Barrio Santo Domingo y desde allí agarramos el otro tramo hacia el parque. Vamos a entrevistar a una de las chicas que vienen acá en este funicular a ver qué nos puede contar. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿De qué parte nos visitas? De Venezuela, Mérida. Súper. ¿Y por qué vas al Parque Arbí? A visitar, a conocer. Me dijeron que era lindo y voy a conocerte. Perfecto. ¿Y desde cuándo estás por acá por los lados de Medellín? Ya tengo tres meses. ¿Y qué otro destino de Colombia te gustaría conocer aparte de Medellín? Cartagena. Quiero coser en Cartagena. ¿Por qué? Por la playa. O Santa Fe también. Las playas de Santa Fe son lindas. ¿Playa de Santa Fe? Santa Fe. ¿De San Andrés será? Ah, señora. Estaba un poquito perdida en la geografía de Colombia, señora. Discúlpeme. Bueno, pero aquí tenemos una señora que acaba de fundar las playas de Santa Fe. No sé dónde es eso, pero ella cree que hay unas playas por allá en Santa Fe. Bueno, no. En San Andrés. Bueno, por acá seguimos subiendo. Este recorrido dura aproximadamente 20 minutos hasta el barrio Santo Domingo. Bueno, no menos. Como 10 minutos hasta el barrio Santo Domingo. Y desde aquí tenemos que tomar la otra ruta, al otro tramo que va hacia el Parque Ardí. Uno de los parques ecológicos más importantes de Antioquia. Bueno, como podemos observar, hoy está el clima maravilloso para hacer este recorrido. No está haciendo un sol fuerte, no está lloviendo. Son escasamente las 9 de la mañana. Tenemos todo el día por delante para disfrutar del paisaje. Aquí, como pueden ver, el paisaje es casa de todo lo que es la localidad de esta zona. Pero luego vamos a hacer una toma más adelante donde lo que vamos a ver es verde, 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 verde. De todo lo que es el Parque Ardí y su zona de reserva. Bueno, mis queridos viajeros de RUTURECOS TV, el día de hoy hemos decidido subir al Parque Ardí por la ruta de lo que es el Metro Cable. Nos subimos en el Metro Cable hasta acá, hasta lo que es el barrio de Santo Domingo. Y desde acá vamos a hacer la unión por este pasillo hacia la estación que nos conduce desde Santo Domingo hacia el Parque Ardí que queda hacia allá, hacia arriba. Ya les vamos a ir mostrando cómo es el recorrido. Es súper económico cuando uno lo hace por este lado. El pasaje para llegar hasta acá, hasta esta estación, es de 2.300 pesos la tarifa normal del Metro. Y acá tenemos que hacer un pago de 11.000 pesos, que son más o menos como 3 dólares, para seguir subiendo hacia lo que sería el Parque Ardí. Muy bien, aquí vamos a hacer lo del pago del pasaje y luego vamos a abordar estos funiculares que nos van a llevar al Parque Ardí. Por aquí podemos ver las tarifas. Bueno, ya estamos oficialmente dentro de las instalaciones del Parque Ardí, como se pueden dar cuenta. Ya lo que tenemos alrededor son vegetación, vegetación. Esta es una reserva natural. Acá es donde nacen la mayoría de los ríos, de las quebradas, que desembocan hacia el Valle de Ardí, hacia Guarnes, hacia Río Negro. Y bueno, todo el resto de esta zona o este lado de Antioquia. La verdad que espectacular. Primera vez que hago este recorrido. He subido varias veces al Parque Ardí, pero caminando o en bus por la ruta de Santa Elena. El día de hoy decidí hacerlo por lo que es el tramo o la forma más directa que es por el Metrocable. La verdad estoy impresionado. Es una infraestructura muy buena la que hay acá dentro del parque. Se hizo o se construyeron las torres de una forma tan amable con la naturaleza que no se ve incluso el daño que se hizo en el momento de la construcción. Se ve todo muy natural, solamente las torres que están colocadas de una forma estratégica. La verdad muy muy contento de ver este tipo de infraestructura que no dañan el ambiente a su paso. Bien, no sé a cuánto tiempo estemos de la estación porque la verdad es primera vez que estoy por acá. Ya le vamos a hacer un resumen de cuánto tardamos desde la base, desde Medellín hasta el Parque Ardí. Calculo que como 20 minutos en total y ya le mostraremos todo lo que vamos a ver. Aquí abajo vemos también unas caminerías para las personas que vienen a este lugar a pie de diferentes zonas de Medellín. Le vamos a seguir mostrando este recorrido del día de hoy. Bueno, ya estamos oficialmente dentro del Parque Ardí. Ya llegamos a la última estación. Y bueno, este es un pasaje que hay, un túnel que nos va a conectar con algunos lugares del parque, los cafés, las áreas verdes. La verdad, muy muy bonito, muy espectacular. Me gusta todo lo que se está viendo por acá. Yo conozco varias zonas del Parque Ardí, pero esta zona en particular no la había utilizado, no había ingresado anteriormente. Bueno, hemos salido del parque. Aquí viene un metido, un señor. Este señor está loco. De hace rato viene persiguiendo de por allá. Yo creo que la caminada, el aire puro le hace daño. Y está cuatro por cuatro. Yo creo que el aire puro le hace daño. Bueno, aquí voy con el Conter Tulio. ¿Qué tal amigos? ¿Qué le parece el Parque Ardí acá en Antioquia? El Parque Ardí es espléndido. Es una maravilla que todos ustedes quedan invitados para que vengan y compartan con quien quiera. Con quien se les dé la regalada. Ustedes saben la palabra y vengan a conocer. Por aquí tenemos lo que son unas ruinas de las antiguas construcciones que se hacían con barro. Lo que es paredes de bareque o construcciones con material o arcilla o barro de acá de la zona. Bueno, en este caso nos salimos de la estación del Parque Ardí y ahora vamos caminando hacia Chorro Clarín. Voy a dar conter Tulio con ganas de que lo mate un carro. Y vamos hacia lo que sería el río de esta Chorro Clarín como tal. Ahora vamos a llegar desde el otro lado, no desde el flanco que llegué la vez pasada, sino desde el otro punto. Aquí vamos caminando nuevamente por los lados del Parque Ardí. Disfrutando de una caminata con Tita 4x4 y Ruturecos TV. Bueno, después de caminar como 20 minutos por la vía principal ya llegamos aquí a la entrada. Donde tenemos que agarrar un destapado para ir a Chorro Clarín. Es un área de picnic y es donde vamos a estar al lado de un río y vamos a poder disfrutar de lo que son el agua, la naturaleza. Podemos acostarnos en la grama, estar un ratico por allí. Bien, bien, bien sabroso. Ya estamos a 20 minutos aproximadamente de llegar a Chorro Clarín donde está el río. Hay un área de campi, un área, por allá viene un amigo que nos viene persiguiendo de que nos bajamos de la estación. No sé, yo creo que se siente solo. Dijo que se iba a venir atrás a nosotros porque no tiene quien lo quiera. Bueno, en este momento ya estamos ingresando oficialmente a lo que es el charco de Chorro Clarín. Vamos a ver cuánto falta. ¿Cuánto es de aquí abajo? Poquito es cuánto. No me mientan. Ay, no más. Gracias. Seguimos bajando a ver si por fin llegamos. Ya estamos súper cerca, ya escuchamos el río al fondo. Como nosotros no venimos preparados para hacer ningún picnic ni nada, vamos a poner cara de niños huérfanos a ver quién nos invita a comer. Ahí entre los que están en picnic. Él ya tiene la pinta. Este amigo ya va decidido. Con esa flacura, ese rapio que le dan un chorizo. Los viajeros de Future Ecos TV y Tita 4x4, una vez más nos encontramos acá en Chorro Clarín, donde tuvimos que venir en esta oportunidad por lo que es el Metro Cable. Media hora tardamos desde abajo de la estación Acevedo hasta acá, hasta la estación del Parque Arbí. Como se pueden dar cuenta, acá tenemos un espectáculo de río que se conoce como Chorro Clarín. Y bueno, aunque está prohibido bañarse, hay un aviso allá que dice prohibido bañarse, aquí hay chicos que desafían las normas y aprovechan de darse unos chapuzones en estas aguas de este río que baja hacia Medellín y hacia Guarne, ¿vale? Estos son nacientes de agua que tiene esta reserva natural conocida como el Parque Arbí. Se lanza, se puso pensativo, se puso nervioso, está analizando el pozo y ahí va, se va a lanzar. Con un poco de miedo, se lanzó. Y ahí va el otro, se lanzó, ese sí, sin miedo. Bueno, mis estimados seguidores de Cita 4x4 y Ruturecos TV, en este momento nos encontramos en Chorro Clarín. Se pueden dar cuenta por qué razón el nombre del lugar. Este lugar es mágico, es espectacular. Acá podemos ver cómo la naturaleza nos demuestra por qué es tan importante cuidarla, por qué es tan importante tener valores sobre ella. Y los invito a que cuando vayan a un lugar como este, disfruten de ella y al mismo tiempo la dejen tal cual la encontraron. Limpia, bonita y que otras personas y otras generaciones puedan disfrutar de estos lugares como ustedes lo están haciendo con nosotros.